¿Sabes qué es la inteligencia artificial? Es todo lo que nos domina, la computación, la tecnología, los celulares. Cualquier cosa que no necesita como intervención humana y que puede funcionar sola. Es una cuestión de la tecnología del sistema del siglo XXI para ayudar a facilitar la vida en muchos campos. Para mí tiene que ver un poco cómo es todo esto de realidad virtual. Pues para mí es más o menos como esa ayuda que están creando los celulares ahora de, por ejemplo, Siri o la nueva aplicación que tiene Google. Que tú dices, ok, Google, y ya te aparece, ¿qué quieres buscar? ¿Qué necesitas? Es todo lo que no es, digamos, humano y son electrodomésticos. ¿Sabías que la inteligencia artificial ayudó a derrotar el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial? Así es. El matemático Alan Turing construyó la máquina universal con la cual se pudieron descifrar las comunicaciones codificadas de los alemanes y así poder conocer las estrategias y acciones de guerra que ellos mismos se proponían. En 1997, la computadora Deep Blue fue capaz de vencer en una partida de ajedrez al campeón mundial Gary Kasparov. Y en 2009 se desarrollaron sistemas inteligentes terapéuticos que permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. La inteligencia artificial se ha desarrollado tanto que hoy en día podemos estar chateando sin saber que interactuamos con una máquina, algo que para Alan Turing en 1945 era la definición de inteligencia artificial. Existirá inteligencia artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas. Cada día más la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas, edificios inteligentes capaces de ahorrar energía según el clima, aplicaciones móviles que nos indican qué vía tomar, neveras que nos avisan qué compras hacer o teléfonos móviles que nos responden cualquier tipo de preguntas. La inteligencia artificial es de gran utilidad para las empresas, tiene unos usos específicos en sus procesos productivos. El proceso antes se hacía de una manera muy manual, ahora es un proceso mucho más automático y lo que logramos con la inteligencia artificial es aumentar la precisión en los diagnósticos que se hace, digamos, por parte de AgroSavia. Y gracias a un algoritmo de inteligencia artificial, este análisis y este diagnóstico sobre el tratamiento del suelo, hoy en día se hace en un tiempo mucho más corto y con una precisión mucho más, digamos, alta. Para el sector del emprendimiento en Colombia, la inteligencia artificial es una herramienta que conduce a la eficiencia de la industria digital.